buenos días señoras fashionistas nuevamente les doy la bienvenida a mi canal para señoras en el día de hoy les estoy trayendo interesantes outfits casuales la mayoría de nosotras necesitamos andar casuales todos los días pero al decir casual no queremos dar a entender que nos pondremos ropas desalineadas o de mal gusto podemos vestirnos casuales pero siempre manteniendo una buena apariencia no importa qué edad tengamos siempre vamos a vernos bien si elegimos atuendos apropiados y que no sean anticuados por eso todos los looks que te estoy dejando aquí te pueden dar ideas de qué atuendos comprar y si ya lo tienes en tu armario con qué ropas o accesorios combinar a esta edad la mayoría de las mujeres ya tienen su estilo incorporado y otras se atreven a incorporar otros estilos y que les queda muy bien yo me despido hasta un próximo vídeo si te ha gustado las opciones que te dejo aquí te invito a que me dejes un like te suscribas al canal y también si quieres puedes visitar mi página en facebook nombrada fashion ladies y 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 Gracias por ver el video.